El día de hoy les vamos a compartir, Anderita y yo, las 7 fijas a visitar en el barrio latino. El punto de partida será Notre Dame de Paris, ya que todo el mundo sabe llegar aquí, y de aquí nos dirigiremos hacia el barrio latino. Número 1, la Fuente de Saint-Michel, la cual nos da la bienvenida con la escultura del Arcángel Miguel sometiendo al demonio entre el bien y el mal. Número 2, la Université de Paris o La Sorbonne, y luego nos dirigiremos hacia la Plaza del Panteón, donde encontraremos algunos monumentos emblemáticos, los cuales les vamos a presentar a continuación. Aquí, número 3, el Ayuntamiento del Distrito 5. Número 4, el famoso Panteón, que podemos ver a continuación. Número 5, la Iglesia de Santa Genoveva o Saint-Jean-Bieff. Y desde aquí podemos tener una linda vista hacia la Tour Eiffel. Número 6, nos deleitaremos con las universidades, las cuales se encuentran alrededor. Y finalmente, el número 7 será ingresar al Jardín de Luxemburg o Jardín de Luxemburg, donde encontraremos esculturas, teatros para niños y el famoso Palacio de Luxemburg, que hoy en día es tomado por el Senado. El famoso Jardín de Luxemburg fue construido entre 1615 y 1617 por María Medici, quien cansada de Louvre desea vivir en una residencia de estilo italiano, la cual la recordaría a su tierra natal. Sus jardines se vieron ampliados con los diferentes propietarios y alcanzaron su máxima extensión en 1792. Asimismo, desde aquí podemos tener una magnífica vista hacia la Torre de Montparnasse. Y al frente podemos ver el Palacio de Luxemburg, donde durante la Revolución Francesa se convirtió en una prisión. Y durante la Segunda Guerra Mundial hizo las veces de cuartel del ejército alemán, quienes incluso construyeron un búnker en este famoso jardín. El jardín contiene muchas estatuas y esculturas para admirar. Rodeando los parterres centrales hay una serie de estatuas de antiguas reinas francesas. Tengan en cuenta que la mayoría de las esculturas son moldes, pero la escultura que más nos llama la atención es la escultura de Santa Genoveva, la patrona de París, o conocida también como Saint-Jean-Vievre, la cual vemos a continuación. ¡Et voilà! Hoy en día el jardín es agradable por su tranquilidad. A los niños les encanta venir aquí en familia. Disfrutando de este, pueden alquilar pequeños veleros en este famoso jardín. Y asimismo, en este jardín cuenta con muchas actividades lúdicas y educativas, donde se dan clases de iniciación a la agricultura con varias colmenas. Hay una escuela gratuita de horticultura, ya que este huerto cuenta con más de mil árboles frutales, que alberga una valiosa colección de antiguas especies de manzanos y pereales. Y bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, ya saben, denle en likes, compártanlo y no se olviden suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita para que les notifique de nuestros videos que estamos compartiendo cada semana recorridos a pie aquí en París de una manera auténtica, deportiva y súper local. Y asimismo, les invitamos a que se unan a nuestros recorridos que estamos realizando casi todos los días. Les mandamos a continuación el enlace. ¡Hasta pronto!